¡Buenos días, cueras hermosas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, gracias por haberle dado click a este video. Yo estoy muy activa el día de hoy, ya es tarde, faltan 10 a las 10 ya. Y estoy apenas editando aquí el video. Me tomé el cafecito, les grabé este video de maquillaje, pero no me había fijado que la cámara... Algo se movió en la cámara y se ve demasiado clara, se ve como borroso, no sé, se ve rara la cámara. Voy a ver si lo puedo arreglar aquí en la computadora y si no, pues tendré que hacerlo de nuevo. Voy a hacerle de almorzar a mi hijo. Les cuento, amigas, les cuento que hoy es día jueves. Sí, obvio, porque les voy a subir video. Hoy es día jueves y desde el martes, híjole, me sentía fatal, amigas. El martes me empezó a dar un dolor de cabeza, grandísimo, grandísimo, ya no lo aguantaba. Pero en los papeles decía que tenías que ir al doctor solamente si era un dolor, el más grande que te había dado. Y pues no, no era así, pero sí me sentía muy mal. Y me dolió todo el día, todo el día. Me dormí temprano para ver si se me quitaba y ya eso se pasaba. Y no, amigas, ayer amanecí igual y ya no, ya me dolió bastante. Este, me fijé qué medicamento podía tomar y me lo tomé. Y se me quitó poquito, pero no del todo. Y ahorita hoy, apenas hasta hoy, todavía siento así como la presión de que me dejó adolorido. Imagínense nada más de dos días que me dejó adolorido y siento que me quiere volver a doler, pero no quiero pensar en eso. Y hoy me voy a poner activa porque de verdad que ayer le dije a mi esposo que como uno no agradecía cuando se sentía bien. Porque yo estuve tirada los dos días, amiga, y ya me sentía bien desesperada. Imagínense la cuarentena y luego todavía estar tirada por esto. De verdad que ya estaba mi estrés a todo lo que da. Y pues no, o sea, no, no me quería dejar. Así es de que ya le voy a hacer de almorzar a Dilan porque vamos a ir por desayuno. Por más desayuno, ya casi no tiene, nada más le queda el sándwich. Y obviamente aquí hay, pero quiero darle eso como de lo que le dan en la escuela. Y le dieron su jamón también. ¿Dónde está? Aquí está su jamoncito. Se lo voy a dar con mayonesa. Y le voy a dar una lechita de chocolate. Y va a venir mi cuñada y vamos a ir caminando a donde está la escuela. Nada más ahí, amigas. Nada más eso vamos a hacer. No crean que otra cosa. Aunque mi esposo no quiere que nos reunamos, ¿verdad? Pero ella tampoco no ha salido. Así es de que yo necesito distraerme. Necesito platicar con alguien. Y le dije que qué estaba haciendo. Que si no venía e íbamos por lonche. Porque no te preguntan si eres de la escuela. No te dice nada. O sea, nada más te dicen que cuántos niños y ya. Eso es todo. Entonces sí, vamos a ir a traer eso. Porque la escuela de los niños de ella queda más lejos. Así es de que le dije, te hubieras de venir y vamos aquí a pedir. Porque también siento. Porque también siento, amigas, que mucha de la comida sí se les echa a perder. Porque pues obviamente no toda la gente va por lonche. Y siento que se les echa a perder bastante comida. Sí, sí, huele bien el jamón. Quiero a ver si me estaba echado a perder. Déjenle, hago. Y también yo de una vez voy a almorzar. Porque pues si ella va a venir y ya ella desayunó. Le dije que se viniera a desayunar. Pero si ella ya desayunó, pues mejor de una vez también yo almuerzo. Déjenle corto a mi hija. Yo creo que el pan. Ay, es que no quiero hacer la maldad de tirarlo. Le voy a quitar la orilla nada más porque está media dura ya. Pero le voy a quitar la orilla. A los niños no se les tiene que preguntar qué quieren, amigas. Y yo lo tengo bien comprobado con este niño. No se les tiene que preguntar qué quieren porque ellos nunca van a querer lo que les ofrezco. Y le dije ayer a mi esposo, no le preguntes. No le tienes que preguntar a él. Se tiene que comer lo que hay. Y ya este, cuando vio que le dio lo que era, no dijo ni pie. Entonces sí, eso es lo que uno tiene que hacer. Hay veces que obviamente no van a querer lo que tú les haces porque no les gusta, ¿verdad? De plano. Pero si no les preguntas, es mejor. No sé de qué jamón sea este. Va a decir, va a decir mi esposo. Mejor de la casa. Él es bien delicado, amigas. Le voy a echar su mayonesa. Uy, a mi hijo le encanta la mayonesa. ¿Verdad que sí, Dylan? ¿Te encanta la mayonesa? Y ya está bien contento porque lee que van a venir sus primos. ¿A qué sí, papi? Dice, ay, thank you, mami. Dice, ay. No, sándwich con leche de chocolate. Te le quité la orilla, mira. Mira, te le quité. Sí, si no te lo comes, le voy a hablar a los niños que no vengan. Eso es lo que hay. Yo estoy en mi cuarto. Lo que les digo. Es lo que les digo, amigas. Hay que regañarlos. Entonces, déjenle hablar a sus primos para que no vengan. Voy a sacar la basura porque huele feo. Déjenle, destapo la leche de chocolate para que se la tome también. Y ahorita nos vemos. Voy a lavar estos trastes. Ya voy a almorzar, amigas. Nada más me voy a comer cuatro tortillas. ¿Por qué? Ya sé que suena raro que les diga que cuatro tortillas porque no tengo hambre. Pero esto es lo que más como, o sea, las tortillas. Yo me como hasta ocho o diez, imagínense. Me he bajado más de la mitad. Y me estoy calentando chilito de este que hicimos antier. Cuando lo asamos. Luego me gusta hacerlo en chile y sabe buenísimo. Así es de que eso es lo que voy a comer. Y nada más me eché lo justo para dos taquitos, amigas. Nada más. Eso es lo único que quiero. Así es de que aprovecho si ustedes están comiendo en su casita. Ay, ya, amigas. Ya regresamos. Ya tiene un buen rato que les dejé de grabar. Ya limpié todo. Ya vino mi cuñada. Mi concuña es. Nos fuimos a la escuela, como les dije, a traerlo de los niños. ¿Y qué creen? Pues que sí que nos dieron bastante. Y este, este, este lunch, sí le gustó a Dylan. De hecho, ahorita, miren, le estoy calentando los pancakes que le dieron. Ya se comió unos, este, eran como panquecitos de canela. Y le dieron también una hamburguesa de pollo y una hamburguesa de carne. Que también eso me gusta porque él ya quería, ¿verdad, Dylan? Ya quería hamburguesa. Entonces, ahorita en la tarde le voy a hacer la hamburguesa. Y con unas papitas. ¿Qué le va a traer su papá? ¿Su papá? ¿Tu papá? Ajá. Y ahorita quiso, miren, ahorita quiso esto. O sea, ahorita que se lo siga tomando con tu lechita, ¿verdad, papi? Tráete tu lechita de la sala. Ok. Y eso es lo que le voy a dar. Yo ya acabé de limpiar. Ya nada más, pues, voy a esperar a mi esposo. Le voy a trapear nada más. Ay, se ve oscuro. Voy a trapear también porque se me pasó a trapear. Y por la cuestión que voy a trapear hasta ahorita es porque, pues, voy a desinfectar. Ahorita que vinieron ellos, este, sí se quitan los zapatos. Déjenme decirles, se quitan los zapatos. Pero de todo modo no está de más como que limpiar después. Vente, hijo. Después de. Y, pues, aquí están los panquecitos de Dylan. Ay, ayer la hermosa de mi vecina. Miren lo que le dio. Una tarjetita con cinco dólares. Ay, siempre tiene estos detalles mi vecina. Y, este, y sí, pues, no le dio el abrazo. Porque, pues, obviamente no se pueden dar abrazo ahorita, lastimosamente. Pero, no se olvida de mi hijo y, ay, no, chicas. Es bien triste porque, imagínense, ella ahorita está solita ahí. En esta cuarentena está ya solita. Y, pues, no, ahorita sí que no la visitan sus hijos. Nada más le dejan el mandado y se van. Porque, pues, por lo mismo. Y bien triste, amigas, todo esto, la verdad. Nada más, pero ojalá Dios la ayude. Y, pues, que no se sienta mal, pues, no se sienta tan sola en estos momentos. Aunque sé que es difícil porque, pues, realmente está solita. Pero sí, se me hace muy triste toda esta situación. Y, de verdad, pidan mucho por toda la gente. Es que ya no haya uno realmente por quienes pedir en el momento que ora uno. Porque hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Pero también no se nos olvide agradecer lo que nosotros tenemos también. Dejen, saco la basura. Voy a sacar la basura y voy a atrapiar. Ay, chicas, después de media hora. Ay, no, bueno, espera que media hora. Después de siglos. Después de siglos, aquí estoy, chicas. Ya va a llegar mi esposo. Este, me dijo que le fuera abriendo. Estoy buscando la carne. Estoy buscando la carne para hacerle a mi hijo una hamburguesa. Y mi esposo trae... Uy, ¿qué creen que está nevando? Mi esposo trae, este... Camarones. Camarones y tostada de camarones. Porque a mí se me antojaron los langostinos desde ayer. Miren cómo está. ¿Qué? Sí, mi amor, ahí voy. Miren nada más que eso se puso aquí. Híjole, se puso bien feo. Por eso me dijo mi esposo que le abriera. Ya está cayendo nieve. Sí, por eso me dijo que le abriera. Porque está bien feo. Miren, se puso bien feo. Bueno, no feo. Hay que agradecer todo. Pero de verdad que... Creo que el día ha estado muy triste. Miren, ya llegó mi marido. Déjenle abro porque... Ay, no. Estos hombres que quieren que los espere uno con la puerta abierta. No se crean si me aviso. Ay, ahí viene con la ricura de comida. Pero lo voy a esperar a que se bañe. Mmm, qué rico. A ver si no se vuela la canchita de Dylan esa de fútbol que está ahí. Yo creo que sí se va a volar. Bueno, déjenle abro. Ay, es que está bien feo, ¿no? Miren, ya limpié todo. Trajo una charola de camarón. Que también quisimos. Ay, qué rico. Ya tenía mucho que no comía esto. Ay, no, chicas. Cómo extraño ir a un restaurante a comer esto. Yo pedí langostinos, pero le pedí las papas a mi hijo aparte. Para darle a él. Y este cóctel es de mi esposo. Caparón. Y aquí le estoy haciendo la hambúrguer a Dylan. Es nada más, se la voy a calentar. Uy, ya esto se me estaba pasando. Se la quería calentar nada más. Pero mejor aquí que en el microondas. Porque está más bueno aquí que en el microondas. Ya va a estar la hambúrguer. Ya va a calentar tantito el pan también. Miren, así está mi platillo. Casi queda igual que de restaurante. Y a mi viejo. Ah, no, ya lo dejo. Le dieron equivocado. Ya les mandé un mensaje. Ay, ya acabo de terminar de comer. Me estoy mensajeando con mi amiga Dani. Dani de Salamanca. Y me da mucho gusto que me contactes todavía. Y pues ya tenemos mucho tiempo. La verdad ya no sé hace cuánto dejamos de vernos. Pues yo creo que en mi adolescencia más bien. Porque ella creo que todavía era una niña. Y aquí les voy a estar compartiendo una fotito. Y Dani, te mando un besote. Un saludo bien grande. Me da gusto platicar contigo. Muchas felicidades por tu embarazo también. Y Dios quiera, Dios quiera amiga. Que ya cuando salgas de este embarazo. Todo esté mejor. Ah, pues hasta mi esposo la conoció. Adolescencia, ¿qué? Adolescencia, ya estabas vieja. Adolescencia, ya estabas. Adolescencia es cuando tienes. Dani, por eso era una adolescente, amor. Oh, no, pero. Una de la juventud. Sí, pero la adolescencia es diferente a cuando eres. ¿Te conocí desde niña o no, Dani? Sí, que la conocí desde niña. Pero tú dices que ya tenía un rato que no la vi nada desde la adolescencia. Sí, pues la dejé de ver a ella, chica. No, pues cuando fui yo a Salamanca que la conocí. Que ella tenía como 15 años. Oh, pues ahora, pero ella no. Pues estoy 100. Ay, mira. Ay, qué ganas de quemar. Por eso les quería grabar antes de que llegara él. Ay, ya me quemó con tu esposo, Dani. Y yo queriendo quedar aquí con tu saludo hermosamente bien. Sí, te dejé de ver a ti, pues, en tu adolescencia. Y yo en mi ruques. Ay, no, no. No puede mentir uno aquí con estos. Y, este, te mando un abrazote, un besote a tu niño también. Y, pues, que todo salga bien. Y, como te digo, ojalá que de verdad que cuando nazca tu niña todo esté mejor. Porque, pues, sí, estamos hablando precisamente de eso que, porque sí nos preocupa un poco, pues, en el momento en el que estamos, pues, dando a luz o que estamos embarazadas. Pero le digo que el tiempo de Dios es perfecto y, pues, ya estamos. No podemos regresarlo. Así es de que tenemos que disfrutarlo. Y, pues, que estos hombres también disfruten con nosotros, ¿verdad? Porque nos hace, para que nos hagan más amena este embarazo. Bueno, así es de que apenas va a comer él porque ya les había dicho que se equivocaron de cóctel. Que déjenme decirles un punto menos a mi restaurante favorito que siempre les he dicho, la langosta Nayarita. Uy, ya los voy a quemar. Sí, ya los voy a quemar. Este. Pero ya no quedaron, te van a dar lo que se estén mirando ya. Le dieron, le dieron, le dieron, le dieron, este, equivocado el cóctel a mi esposo y habló por teléfono. Le dije, pues, marca, a lo mejor no para que se lo vayas a regresar, pero para que lo tomen en cuenta. Porque, de hecho, ya una vez les había pasado que se habían equivocado. Y, sí, le dijeron que si quería ir a regresarlo y, pues, le dije, pues, ve, regrésalo porque usted era de puro camarón y a él no le llamó tanto la atención. Así ya se está imaginando todo. Él vuelve a la vida completo. Mira, bien diferente a que él ni venía casi con camarones. Y, este, y pueden creer que le dijo mi esposo, lo tengo, porque dice que si no lo había tocado y le dijo mi esposo, pues, que. ¿Cómo no me preguntó nada más? Yo le dije. Bueno, le dijo mi esposo, nada más lo puse en un plato, pero ahorita lo vuelvo a regresar. Ahora, fíjense, al decir eso, le digo a mi esposo, ya te hubieran haber dicho, quédatelo. A veces entiendo las normas porque yo trabajé en una paletería y pueden hacer que lo regreses para que no hagas, para que no hagas eso nuevamente. O sea, si alguna vez tratas de mentir y lo haces de esa manera, pues, tú ya vas a decir, ay, pues, me lo van a regalar. Pero si ya ve que lo llevó al lugar, ya en ese momento le hubiera dicho, llévatelo, está bien. ¿Cómo se lo van a aceptar? Yo digo, amigas, no sé, ustedes, díganme, ¿cómo le van a aceptar algo que ya fue aquí entregado a la casa? O sea, ya estaba en la casa. Yo, por lo menos, me siento mal por la persona que lo vaya a recibir y no porque lo hayamos tocado ni nada, pero es como falta de higiene para mí eso, la verdad. Sí me daría bastante cosa que ya haya llegado a una casa, incluso a un plato, y todavía se lo hayan, este, recibido. Sí, pero bueno. ¿No sé si lo van a tirar, cómo sabes, antes de acusar? No creo, no creo que este tipo de lugares que no son tan grandes hagan eso, que desperdicien tanto así. Pero bueno, de todos modos, se me hizo como no, no, y más porque me estuve ya estando en la casa, tuvo que volver a regresar y es un, es un, ay, dame tanta mi chelada. Es un, es un extra, pues, la otra vez que me, en la parrillada, chicas, que les grabé, no tomé mi chelada, yo no, o sí les había dicho, no crean que le eché cerveza, era el puro juguito, con un chorritito, chorritito de cerveza. Pero créanme que sabe igual, o sea, yo cuando ya me alivie, ya no voy a tomar, o esto va a ser mi bebida siempre. Ya no voy a tomar nada, voy a tomar pura mi chelada de clamato. A ver, dame, amor. Ni me creíste, lo que digo. ¿Qué que estamos creyendo? Le dije a Dios dos el otro día, así quieres que esté verdad, ya para siempre que no tome, y me dijo que sí. Ay, ten, nomás, ay. Nomás un trayito, de todos modos. De todos modos, ya cuando tomo, cuando como irritante, ya no me gusta tanto estar tomando o comiendo más chile. Y este, y bueno, yo creo que ya es todo, lo que voy a grabar el día de hoy son las seis, pero no sé, amigas, no las quiero aburrir, nada más por completar un vlog, ni nada de eso. Por eso, pues, les voy a grabar a lo mejor en pausa, si grabo un día, y luego otro día otra cosa, y pues sí. Ahí está, amor, ahí, búscalo bien, a tu mano derecha. El chiquitito. Hay uno destapado ahí. Sí, ya me comí uno, y había dos, yo destapé uno chiquito, el más pequeño. Ah, no sé, yo no agarré. Pues está el grande y el pequeñito. No, nunca encuentro nada. No, sí, pero está el grande y el pequeñito estaba aquí. Así es de que, les voy a dejar por aquí la fotito de mi amiga Dani nuevamente, a ver si sí puedo encontrar una foto donde me encanta como salimos las dos. Y ay, cómo extraño esos tiempos, y más ahorita yo creo, cómo extraño esos tiempos en que estaba en mi México hermoso, chulo, precioso. Y pues aparte, en la adolescencia, que yo creo que pienso que para todos es la mejor etapa. Ay, ya, ya mejor quítame esta michelada, porque si no me la echo. ¿Eh? Ya me voy a ver una movie con mi esposa en lo que se come su cóctel. Wow, bien grande. Y todavía nos pedimos, ah, si les enseñé a ver aparte una charola. Ay, pero ahorita no, seguro ahorita en la película me voy a dormir. Creo que quiero ver una que se llama El Faro de las Tortugas. Creo que ahí se llama así. ¿Me gusta Netflix? Ajá, ahorita vi que alguien la recomendó. Pero voy a ver, voy a ver, a ver qué vemos. ¿Qué es esa mamada? De chilla. De un hombre que no valora a la mujer. Ay, mamá. ¿Y a la mujer no hay? No, pues cómo va a ver si son casos reales tú. Bueno, amigas, si no les grabo, ya saben por qué no les grabé. Besote, Dani. Ahora aquí estamos todavía en contacto. Estoy platicando, estaba con ella. De hecho, me hace falta platicar con Blanca, también con su hermana. Y este, y pues bueno, las dejo. Al rato nos vemos. Y si no, pues los veo mañana en un próximo vlog. Bye. Bye. Bye.